qué pasa pañaos mirar aquí tengo esta tabla de palé y con ella vamos a hacer esto y bueno como siempre digo si quieres saber cómo se hace al vídeo bien lo primero esto son las medidas que vamos a utilizar para hacer nuestro kunai y ahora la vamos a pasar a la madera con la ayuda de la caladora iremos cortando hasta dejar solo lo que es el silueta y Ahora con la ayuda de la escofina iremos quitando madera hasta darle la forma que queremos. Como podéis ver, me he hecho unas marcas para saber qué forma es la que tengo que darle. Gracias por ver el video. Y ahora usaremos unas lijas, primero una de grano 80 y posteriormente otra de grano 50, para dejar el acabado que deseamos. Gracias por ver el video. Con la ayuda de una broca Fosner le haremos el agujero en la parte posterior. Y ahora le vamos a dar una capa de pintura de color negro mate. Y para terminar vamos a ponerle una cinta en el mango. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!